Me encanta este vídeo porque vais a ver cómo Andy, que es un super perro, puede superar junto a su guía un obstáculo, un reto que le planteé yo sin darme cuenta, que son unas escaleras metálicas. Este vídeo que estáis viendo ahora, este trozo es un Intensity, él ya había hecho su trail largo y hicimos el Intensity en esta zona, que es una zona súper interesante, pero que tiene estas escaleras metálicas y yo no recordaba que tenía miedo Andy. Entonces, bueno, lo que hacemos es, ya que está atrasado, pues vamos a ver cómo nos enfrentamos a ello, a este reto. Estas son las escaleras, veis que Andy llega hacia allí, el figurante ha pasado por las escaleras y se está escondido allá arriba, entonces le llega olor, veis como el perro levanta la cabeza, tira hacia atrás, porque evidentemente el olor está detrás y en el momento de ver las escaleras, mira hacia arriba, claramente indicándonos que el olor y el figurante han ido por allí, pero no se atreve a subir, aunque su guía va primero, veis que no, que se va, que quiere, que sabe, pero tiene esta motivación, pero el miedo le puede un poquito más, entonces su guía lo que hace es, se lo pone al otro lado y le ayuda con correa suave, ya lo veis, animándole con la voz, y el perro poquito a poquito va subiendo junto a ella. Arriba tenemos ya el figurante que se espera, se ha acercado de donde estaba, para premiar inmediatamente al perro enseguida cuando llega a las escaleras, veis que el perro incluso, es un amor, es un amor de perro, hace el marcaje, este perro marcha sentándose delante del figurante, y lo que hacemos es para un poquito aumentar la emoción feliz, digamos, de encontrar al figurante, es hacer otro trail, otro trail más cortito todavía, veréis que la emoción del perro va a cambiar, desde miedo de subir las escaleras, a una actitud distinta ahora que ya ha superado las escaleras, y que sabe que le espera otra vez de nuevo el figurante con un poco más de premio y más de celebración, ¿vale? El intensity que hacemos siempre al final es para esto, no para unir esa dificultad que haya tenido el perro a una recompensa final y una celebración muy grande. Nada más, espero que os haya parecido interesante.